Las mujeres tenemos un mismo objetivo, vivir plenamente. Creamos, construimos y transformamos para alcanzar lo que más deseamos. Nuestro cuerpo nos ayuda a ser imparables, fuertes y sensibles a la vez. Cuidar nuestra salud es hacer cambios para vivir plenamente. Mujeres cambiando el mundo, cambiando la forma de cuidar nuestro cuerpo. Mujeres cambiando el mundo.